hola qué tal muy buenas tardes de unas otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el mensaje canalizado para el signo de leo para lo que sería en la segunda tensión en el mes de agosto o igual con el mensaje para ti signo de leo está en seno de este periodo porque este es un mensaje canalizado no es tanto una interpretación de euros o del tarot del sí sino más con la energía que siento y lo que me dicen mis guías que somos a ver qué y el signo de leo siento león que viene algo algo muy bonito para ti estás conectando mucho con el amor del universo me están diciendo viene un amor para ti y si tú has estado trabajando en tu amor propio en tu amor interior estar conectando con el amor como tal siento que viene una persona que una estrella una una persona que viene de lejos están diciendo viene está siendo guiada están diciendo un alma un alma o una persona está siendo guiada a tu vida para que para que se reencuentre contigo es una persona siento que puede ser tu alma gemela o llama gemela o es un alma así que está totalmente viene viene un amor para ti es una conexión de almas o llamas gemelas es una conexión es una persona o es un alma vaya muy mágica va a traer muchísima magia a tu vida va a traer mucha mucha fortuna mucha comunicación mucha abundancia tu vida pero sobre todo va a traer esta situación de empezar a fluir como que todos tus caminos se van a empezar a fluir toda tu energía va a empezar a fluir que siento aquí con entre el 10 de espadas y los de copas que esta persona o esta alma está siendo guiada y tú también estás siendo guiado guiada vaya a que ustedes no se conozcan es una cuestión que de alguna forma se hizo un pacto a nivel álmico antes de que ustedes nacieran para que ustedes pudieran estar juntos no te puedo decir si va a ser la última persona de tu vida o si te vas a quedar con esta persona pero van a vivir algo muy interesante muy intenso también y sobre todo lo que te dicen es disfrute de todo lo que venga porque viene algo muy 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 bonito sobre todo siento que esta persona es una persona que es famosa mira totalmente te acaban de decir es una situación que te va a que de alguna forma están siendo guiados vaya los dos están siendo guiados para que se encuentran para que se conozcan o reconozcan estas dos almas ok siento que uno de ustedes es curioso mira tienes un 10 de espadas y tienes un caballero de espadas alguna forma siento que uno de ustedes dos tiene más dinero que el otro porque pertenece es como si la otra persona perteneciera a la realeza o a alguien como que trabaja en el gobierno o algo que tiene un trabajo muy importante ok o a lo mejor eres tú y la otra persona viene como de lejos me están diciendo que tiene que ver mucho con es que no siento que tú seas la estrella me hablan de la otra persona es una estrella si te fijas es una persona famosa es una persona que hace vídeos en youtube es un actor una actriz un cantante un buen médico un buen ingeniero un buen arquitecto un buen a una persona vaya que tiene mucha fama dentro de su área laboral o incluso a nivel mundial ok siento que es una persona que de alguna forma está en tu destino vaya es una persona que no te dicen quién es todavía porque si te fijas aquí la chica en number en todos lados se están diciendo no te quieran decir quién es porque quieren que sea una sorpresa todos en ningún lado se les ve el rostro si te fijas están como de espaldas o están nada más las puras manos de alguna forma siento que esta persona me habla mucho como de color diferente color de piel o diferente cultura o diferente idioma diferente algo diferente a lo que tú estás acostumbrado ok por eso siento que viene de lejos esta persona ya sea que venga de otro ciudad o país yo lo veo más como que venga de otro país pudiera incluso que si pudieran hacer o sea que haya nacido en tu país pero que por muchos años o mucho tiempo haya estado viviendo en otro país y haya regresado como que se van a reencontrar siento también que están siendo guiados de alguna forma alguien trae una evolución uno de ustedes dos tiene una evolución muy fuerte a nivel espiritual porque aquí veo muchos guías y aquí nada más veo uno ok de alguna forma uno de ustedes dos trae una evolución muy espiritual muy 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 fuerte digo no porque uno traiga más días que el otro significa que es más importante o algo por el estilo no yo siento que uno de ustedes dos trae una visión álmica de ayudar a muchas personas o de llegar a ser alguien muy importante a nivel mundial o a nivel de comunicación o tienen una meta muy importante porque traes demasiado cosa o tú la otra persona trae demasiados días que me están diciendo mira aquí bueno que lo estoy viendo son pies guías y acá nada más hay uno de alguna forma si te fijas también el 10 y el 1 es el mismo número vaya que me habla mucho como de y almas gemelas y llamas gemelas ok o de una misma vibración también si te fijas aquí va a haber muchísima magia mucha como que van a estar llamando mucho la atención entre ustedes dos su pareja o sea la pareja que ustedes dos lleguen a formar también van a llevar muchísimo la atención siento que el universo dio los ángeles está haciendo como un completo complot para que todos todo lo que ustedes tengan que hacer se les cumpla y sobre todo les va a estar proporcionando sus guías espirituales el universo les va a estar proporcionando las herramientas adecuadas para su evolución sobre todo porque esta cuestión de que ustedes dos se reencuentren tiene que ver con un plan divino pero también tiene que ver con el destino pero también tiene que ver con el hecho de que su conciencia divina lo está permitiendo el de ambos por lo tanto yo siento que siento como que al principio esta persona no va a estar muy convencida de que tú seas su alma gemela su llama gemela pero va a haber muchísima atracción ok porque si te fijas tú estás como de frente mostrando todo esto incluso puede ser al revés como que tú estés no estés como muy de acuerdo que sea esta persona pero la otra persona va a venir con el amor o sea te va a ofrecer su corazón su amor ok y tú a lo mejor le vas a dar la espalda puede ser que tú estés enamorando de esta persona la persona como que ni caso te haga pero esto va a cambiar porque porque ambos están destinados a estar juntos no ojo con esto no quiero decir que nada más porque no te haga caso significa que sea tu alma gemela esto no tiene nada que ver este lo vas lo van a sentir ambas personas que esto va a ser una magia que va a ocurrir a su alrededor no es como que hay me me hizo a un lado me hizo fuchi o simplemente no me pela es mi alma gemela claro que no o sea no no va por ahí yo siento que de alguna forma va a llegar una señal bueno van a llegar muchísimas señales para decirte y decirle a ambos que ustedes dos van a empezar a evolucionar a crecer puntos es su decisión claro estar o no estar en pareja o ser o no ser amistad lo que sí está que obviamente todo esto puede cambiar porque es una lectura general pero lo que sí está como un poquito muy claro es que ustedes dos tienen un camino juntos que recorrer ok como que apoyándose mutuamente van a llegar muy lejos y sobre todo van a recorrer nuevos caminos no están diciendo que en conjunto o sea en pareja vaya van a ir muchísimo más rápido que en camino individual vaya cada uno tiene su propio camino cada uno tiene su propio proyecto de vida que pueden ser muy diferentes entre ustedes dos pero sí que siento que cuando ustedes dos estén juntos la magia va a fluir de tal forma que van a ir súper rapidísimo los dos vamos evolucionando creciendo aprendiendo y apoyándose mutuamente ok y sobre todo tanto a nivel emocional mental psicológico psíquico económico físico va a haber un cambio impresionante en sus vidas porque vas a sentir que llegó un ángel a tu vida y esa persona también va a sentir que llegó un ángel a su vida entonces de alguna forma siento que ambos van a empezar a llamar la atención cuando estén juntos van a empezar a y manutención bien un gran amor para ti es tu alma o llama gemela o es un alma afín pero sí siento que va a haber muchísimo amor poco y siento están diciendo como para navidad ya van a estar juntos están diciendo porque aquí siento como la coronita y algo relacionado con que va a haber muchísimo amor que hay mucho amor una energía muy pura y van a estar te va a estar ayudando también a manifestar esta persona o este ser vaya te va a estar ayudando porque esto estoy hablando de almas no estoy hablando porque no te están diciendo es una persona como tal o con estas características lo que sí te están diciendo es que viene de muy lejos que igual puede ser un alma puede ser un guía espiritual también que te ayude ojo que te ayuda a reencontrarte con tu amor propio y te ayuda a fortalecer todo ese amor para que tú puedas encontrar una buena pareja ok lo que sí es que viene a tu vida un cambio impresionante de estar conectando con el amor ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego